El libro se titula Tu cerebro tiene hambre, porque mi foco es que la gente entienda que además del hambre hambre, el hambre que tenemos a la hora de comer, nuestro cerebro tiene cinco tipos de hambre. Tiene el hambre emocional, que es el hambre por estrés, el hambre que se genera por el cortisol que corre por las venas, el hambre ambiental, yo estoy viendo ahí ahora mismo unos puestos y ves comida, si ves una panera de chocolate, si ves una caña, te apetece. ¿Por qué? Porque se libera dopamina. El hambre Dragon Can, que es el hambre que se genera cuando hay azúcar, cuando consumes azúcar se genera un pico de glucosa y cuando cae ese pico, como en una montaña rusa, como en el Dragon Can, al caer tu cuerpo te pide más y te pasas el día en bucle comiendo más y más y más. Y luego un hambre que a mí me preocupa especialmente, que es el hambre hormonal, el hambre que tenemos en los adipocitos, que yo los simbolizo en el libro con estos emojis que son simpáticos, porque sí, son saquitos de grasa, pero también envían las señales de saciedad. Cuando los adipocitos están aprisionados unos con otros, no envían bien la señal de saciedad y entonces tenemos hambre. La idea con este libro es ofrecer las estrategias que podemos implementar para identificar si nuestro cuerpo tiene hambre, hambre o hambre emocional, ambiental, hambre hormonal y en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué algoritmos podemos hacer y qué herramientas podemos tener para combatirlo? Porque se puede. Las redes sociales son nuestro mejor amigo y nuestro mejor enemigo, ¿no? Es como un ángel y un demonio al mismo tiempo. Por un lado, nos permiten llegar a muchísimas personas y tener un termómetro de qué es lo que está ocurriendo. A mí la gente por Instagram me envían mensajes y me dicen, por ejemplo, oye, Boti, ¿eso qué dicen del chupito de vinagre antes de las comidas? ¿Eso es verdad o no? Si a mí durante una semana hay 80 personas que me han preguntado por el chupito de vinagre, sé que tengo que escribir del chupito de vinagre, me parezca más o menos interesante, es una conversación que está en el ambiente. Por el otro lado, las redes sociales lo que permiten es que muchísimas personas sin formación, sin rigor, emitan muchos mensajes para ganar popularidad o porque realmente tienen intereses creados. Hoy he lanzado una pregunta sobre qué tipo de frases como la operación bikini, qué tipo de titulares borraríais. Y la gente hablaba de reto de cuatro semanas, reto de cuatro días, adelgaza cinco kilos en una semana. Todas estas cosas que vemos en el día a día generan mucho conflicto en las personas. Yo durante muchos años perdía los premios uno detrás de otro, todos los finales, era la eterna finalista. Y luego de pronto un día me dieron un premio y ya vinieron todos detrás. Pero realmente para mí uno de los premios que más ilusión me han hecho es el de hija predilecta de Castilla-La Mancha. Vosotros aquí en Extremadura también sois muy de vuestra tierra, yo soy manchega y creo que lo más difícil es ser profeta en tu tierra. Y que realmente uno en su tierra se sienta querido y se sienta reconocido. A mí me gusta mucho llevar la bandera, pero también la bandera de todos los alimentos, de los sitios donde voy. Y me gusta que la gente entienda lo mejor. Por ejemplo, vosotros aquí en Extremadura tenéis algo maravilloso, que es que podéis comer, como yo llamo, Portugal. No porque tengáis a los vecinos tezca, sino porque tenéis mucho verde y mucho rojo. Tenéis los tomates, que son muy vuestros, tenéis las cerezas y las picotas, tenéis el pimentón. Si ese rojo lo sumáis a lo verde, el brócoli, que es mi favorito, pero cualquier hortaliza verde, si la mitad de tu plato es verde y rojo, cumple los preceptos del plato de Harvard, que es lo que yo llamo el plato Portugal. Hay varias claves. En mi caso creo que lo más importante es ir al grano y entender lo que la gente quiere. Por ejemplo, yo en el libro entendí que si yo quería que la gente hiciera ejercicios de fuerza, lo que tenía que hacer era poner los dibujitos sobre cómo son los ejercicios de fuerza, cómo deben ser. Que si yo quería que la gente entendiera qué platos son interesantes, qué tipo de dietas son interesantes y qué dietas no, tenía que plantear un semáforo de las dietas, que es algo muy gráfico, para que la gente viera realmente qué dietas están en rojo, qué dietas están en ámbar y qué dietas están en verde. Es decir, vivimos en un mundo en el que hace falta ser visual, ser directo, ir al grano. El rigor es muy importante, pero ahora mismo reina el entretenimiento en las redes sociales, los formatos de humor. Hay que adaptarse, hay que estar en TikTok, hay que estar en los vídeos, pero también en los libros, porque en un vídeo TikTok de 15 segundos es imposible que la gente entienda los fundamentos de cómo funciona el eje intestino-cerebro-músculo, que para mí es muy importante. A ver, yo eché los dientes en un mostrador de una farmacia y yo lo mismo que cuento en los libros o en las redes sociales es lo que contaba en el mostrador de una farmacia, siempre basado en la evidencia científica. Los mensajes que yo doy son mensajes siempre basados en fuentes, en evidencia de último nivel, es decir, lo último que se ha podido publicar, es decir, la gente puede tener la tranquilidad de que es un mensaje basado en la ciencia y también de que lo voy a escribir pensando qué es lo que me gustaría a mí saber si estuviera al otro lado. Yo, si voy al mecánico, me gusta que me expliquen las cosas para que yo lo entienda y eso mismo es lo que yo intento. Y por último, porque lo que intento con los libros, con las redes sociales y con las presentaciones como las que vamos a hacer ahora, es que la gente se divierta. Bastantes complicaciones nos da la vida. Creo que el humor es ese escipiente que hace que el principio activo, que es el mensaje, llegue. O sea, para que esa píldora sea completa, tiene que tener un principio activo, pero también un escipiente y en ese caso yo intento que el entretenimiento y el humor sea la bandera. Bueno, ahora mismo tengo un proyecto interesante relacionado con el ejercicio de fuerza porque me he dado cuenta que realmente con el libro es una de las cuestiones que más pregunta la gente y también un proyecto editorial en ciernes que va a ser bonito para un público diferente, es decir, pequeñito, y que si todo va bien, pues verá la luz lo antes posible. Bueno, es que yo no puedo elegir entre papá y mamá. Bueno, realmente a mí me gusta la comunicación en general. Disfruto mucho escribiendo los artículos para el periódico, disfruto mucho la radio, la televisión, a pesar de las perrerías que me hacen mis compañeros de zapeando cada lunes, también lo disfruto mucho. Cada uno tiene su público y pienso que es importante ser transversal, ¿no? Y que muchas veces muchos compañeros divulgadores se centran en las redes sociales porque piensan que es lo más importante. Y es verdad que con las redes sociales puedes llegar a... El otro día publiqué un post sobre si los yogures caducaban que tiene 5 millones y medio de visualizaciones. Sí, eso lo puedes conseguir con un post, pero hay mucha gente que no tiene redes sociales. Hay mucha gente que sigue viendo la televisión, que sigue escuchando la radio, que sigue leyendo el periódico afortunadamente, que sigue leyendo libros y creo que para ese público también es muy importante hacer divulgación. Como tengo la suerte de que me gusta todo, pues le pego un poco a todo lo mejor que puedo. Bueno, una oportunidad de conocer personas nuevas, entornos nuevos, sobre todo de acercarme a los lectores, que para mí es lo más importante. Cuando he llegado y estaba aquí enfrente en el hospital y se han acercado unas chicas con toda ilusión de venir a saludarme, traían el libro, bueno, pues eso es lo importante para mí. Personas que están al otro lado de la pantalla, ya sea de Instagram o sea de la televisión y que tienes la oportunidad de darte un abrazo, de tocarte, de intercambiar palabras, de preguntarte. Bueno, pues creo que esa es la magia y estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Badajoz por montar estos araos que creo que son muy importantes para la gente y que la gente se acostumbra a salir a la calle, a comprar libros en la calle y a seguir en las plazas como hacían los romanos, ¿no? Creo que eso es fantástico y bueno, pues a disfrutar la tarde.